Amigos Oregui, buenas. Buenas tardes. Después de como un año he regresado de Iquitos y le veo en un estado algo lamentable. Cuénteme usted como persona que vive acá y la conoce de muchos años, ¿qué ha pasado con Iquitos? ¿Por qué se ve así en ese estado deplorable? En realidad lo que sucede es que hay falta de autoridad, tanto municipal como de otros estamentos gubernamentales. No hay una autoridad en cuanto al tránsito, el tránsito es caótico, la seguridad ciudadana también. Entonces de lo que era un pueblo tranquilo se ha vuelto una ciudad muy riesgosa. Pero de todas maneras el turista es como el turista aventurero, viene, le gusta la ciudad. Pero por las cuestiones de la naturaleza se va, viene acá un poco y se va. De todas maneras el turismo ha crecido parece a pesar de estas dificultades. Lo que falta es que alguien ya haga un plan de desarrollo de mediante, largo plazo, donde se aplique la zonificación ecológica, económica, para ubicar mejor los atractivos que tiene esta ciudad, que en realidad es entre todas las ciudades que yo conozco, es un paraíso todavía, un paraíso que todavía no se derrumbó. Creo que es cuestión nomás de que las autoridades se pongan de acuerdo. Como siempre sucede en todas partes, hay unos movimientos que ganan el gobierno, otros que pierden. Entonces es difícil a veces conciliar sus intereses para que puedan caminar juntos. Creo que eso es lo esencial, además de que necesitamos ya modernizarnos en cuanto a energía eléctrica, en cuanto a cuestiones de salubridad. Y en realidad es una ciudad que ha crecido por las periferias. Se ha crecido por las periferias. Claro, la gente se ha ido por las zonas inundables, y que digamos, con las crecidas promedio no se veían afectadas, pero con una como la de este año que ha sido histórica, sí les ha ido muy mal. En realidad ya ha habido propuestas, especialmente las mías, a través de artículos del señor Bego Sevilla y las rayas, y se han hecho propuestas de que las casas acaso no quieran salir, porque es ilegal que están ocupando esas playas, que pertenece a la Marina de Guerra de Amistad. Aquí ha habido un poco de negligencia, de los políticos que han permitido que se instalen, incluso que se les ha respaldado. De tal manera que ya no salen, hasta ahora se les sigue diciendo que hagan sus casas a una altura de tres metros, como hay en Belén, o que hagan casas tipo balsas, como hay en Balsapuerto, que no tienen problemas. En Belén, por ejemplo, no hay problemas, porque casi todas esas zonas del Bajo Belén de Benecia, que le dicen, donde está el río y talla, viven en bases. Cuando sube, cuando sube el nivel de río, ya sea alto, baja, creciente, entonces las casas suben. Lo que pasa es que falta, supongo, dar créditos fácil para que esa gente tenga sus baños, o sea, sus baños ecológicos. En esta creciente también ha traído ventajas, porque en estas crecientes grandes sale bastante pescado, bastante pes de las cochas centrales. Entonces, lo que no había generalmente, normalmente, es sábados, boquichicos grandes. Ahora salió, pues, como si la naturaleza portase esas especies a la parte, a los ríos grandes. En cierta forma, es parte de un gran ciclo, pues, ¿no? Sí, es un gran ciclo, porque esto ocurrió en 73, después en 93, y ahora se está dando, y siempre se les ha dicho a las autoridades, y para prevenir esto, pongan un programa de transformación de lo que produce, porque esto de los grandes viejanos, de Sábado, los grandes, se va a acabar, y otra vez los peces, por esa cuestión de la resiliencia que tienen, van a enterarse de nuevo. Es una manera de adaptarse a condiciones adversas que tienen estos animales. Y ahora cualquier persona, pues, puede comprar un sábado a dos soles, un sábado que cuesta 20 soles, entonces hay una oferta que da a la naturaleza, una oferta que se le dio a aprovechar, ya sea mediante curados, mediante refrigeraciones, mediante congelaciones, como lo hace Colombia. Otra cosa que nosotros hemos propuesto, a destino de Curitiba y Colombia, canales al río, puede decir, hacer represas, o estos niveles de creciente, hacer presas, en las orillas de la maia, de la italia, de tal manera, pues, que no afuera a las riberas, a los pobladores. Incluso nosotros propusimos que, que se haga casas, una casa creciente, multifuncional para creciente y vaciante, de tal manera que en creciente la gente pueda desplazarse sus canoas, y en vaciante que tengan escaleras retractivas, que bajen. El problema es que la gente se ha acostumbrado a ser asistida, a ser mendiga, por mi o sea. Esto es un fenómeno, que si no se para, como les dicen, enseñan a pescar y no a dar pescado, va a continuar de tal manera, que ningún gobierno regional, ni local, va a tener dinero para, para abastecer esta sangre. Hay un ejemplo, otro día que, una zona inundable, jóvenes han hecho canoas turísticas, de tal manera que alquilan, que llevan a pasear a los visitantes, por ahí, les venden sus cuanes, su pincuario. Es decir, es una bendición, tener estas crecientes aquí. Esto hay que prevenir, hay que prevenir, en cuestión de salud. Ahora van a venir, las vaciantes van a decir, emergencia, cuánto de plata que se puede gastar en proyectos de urbanismo adaptables a la tierra. Yo creo que ahí está, pues, aquí del asunto, en que los gobernantes acudan a profesionales independientes, acudan a profesionales que no sean de su urbanismo, pero con capacidad. Creo que es uno de los grandes de fechas, que no hay mérito, gracias a esta obra. Los gobiernos ni regionales, ni locales, se piensa más en el partido que ha ganado, que ha querido trabajo. Yo creo que ahí está la relación de gobierno por deseo, no hay un gobierno planificado, que yo quiero estar fuente, ya quiere estar fuente, yo quiero estar crente, yo quiero estar... No es así. Y la participación no funciona, porque aquí es una participación lejana. Creo que esta provincia de Requena ha tomado ya ciertas medidas en cuanto a asesoramiento con jóvenes de meritocracia para desarrollar sus proyectos. Entonces, creo que por ahí debe repetirse el ejemplo una y otra vez. La ciudad, pues, está... recuerdo esa película y este... el propio... Hiroshima, Mono Amor, creo que está... destruida, no sé. Un caos, pero que necesita, como esa película, ser reconstruida, sin peleas de un gobernante. Cada uno quiere, por su lado, hacer una obra que alguna llevándola.